Un poquito de merengue, nos han pedido ahí Arreglo de los Francos Ustedes ya lo pueden solicitar como el Mix Chapin, incluyen música guatemalteca Para que lo disfruten de esta manera, sigan disfrutando Porque quisiera que en su lugar, se sufre tanto porque era una mujer De ti mi amor, yo te cuento yo, ese pergucho y por eso sufro a dos Si el ánimo en saque, si el suelacó, el gancho es grande sin mi pobre corazón Es imposible que me sienta descontento, si mi vida es un lamento, ni la cosa no la sé Es imposible que me sienta descontento, si mi vida es un lamento, ni la cosa no la sé Ay, 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 ay Esa nevina, como lastima, mi corazón 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 Esa nevina, como lastima Esa nevina, como lastima, mi corazón Yo soy puro guatemalteco 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 Te canto a ti Mi Guatemala Tierra querida ¿Dónde eras si? Discopio La franqueza La franqueza La franqueza ¿Y cuantos se sienten orgullosos Del país de la eterna primavera? Con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Que viva Guatemala Quedan sus pangos y sus tradiciones En el 2019 Vamos Tomás, Juvenil Davideño Y los pangos, usándose Oh, 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 oh Con mis amigos tuve un descontro Ahí le di toda la noche a los tragos Y sin querer tomé demasiado Que mi tipo siente a la casa Ya me quemaba el sol Y me voy peleando en la puerta Y yo vine tocando porque se me reventaba la cabeza Dale, vieja, dale Cierrame la ventana, préndeme el aire Déjame una botella de soda grande Y háblame tipo 12, 30 cuando pique el hambre Dale, vieja, dale Cierrame la ventana, préndeme el aire Déjame una botella de soda grande Y háblame tipo 12, 30 cuando pique el hambre Anoche salí con mis amigos tuve un descontro Ahí le di toda la noche a los tragos Y sin querer tomé demasiado Que mi tipo siente a la casa Ya me quemaba el sol Hay mujer peleando en la puerta Y yo vine tocando porque se me reventaba la cabeza Dale, vieja, dale Cierrame la ventana, préndeme el aire Déjame una botella de soda grande Y háblame tipo 12, 30 cuando pique el hambre Dale, vieja, dale Cierrame la ventana, préndeme el aire Déjame una botella de soda grande Y háblame tipo 12, 30 cuando pique el hambre Cierrame la ventana, préndeme el aire Dale, vieja, dale Cierrame la ventana, préndeme el aire Déjame una botella de soda grande Y háblame tipo 12, 30 cuando pique el hambre Dale, vieja, dale Cierrame la ventana, préndeme el aire Déjame una botella de soda grande Y háblame tipo 12, 30 cuando pique el hambre Dale, vieja, dale Cierrame la ventana, préndeme el aire Déjame una botella de soda grande Y háblame tipo 12, 30 cuando pique el hambre Dale, vieja, dale Cierrame la ventana, préndeme el aire Déjame una botella de soda grande Y háblame tipo 12, 30 cuando pique el hambre Dale, vieja, dale Cierrame la ventana, préndeme el aire Déjame una botella de soda grande Y háblame tipo 12, 30 cuando pique el hambre Dale, vieja, dale Cierrame la ventana, préndeme el aire Déjame una botella de soda grande Y háblame tipo 12, 30 cuando pique el hambre Cierrame la ventana, préndeme el aire Ok mi gente, nos vamos a un descanso de 30 minutos Así que los invitamos a que no se retiren